Día y noche, un ritmo constante, opera dentro del cuerpo humano Una máquina maravillosa, el corazón, el corazón humano Un órgano hueco de cuatro cámaras La sangre del sol y el nado entra La aurícula derecha del KVDVN Cuando la aurícula se contrae Sangre fluye en el ventrículo derecha Y luego va a los pulmones para purificación Mientras sangre purificada Estés alojada por el ventrículo Izquierdo a los extremos El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón